Bienvenidos a nuestro canal de YouTube, Arquitectura en Primer Plano. Un canal pensado para vos que te gusta la arquitectura, el diseño y la construcción. Hoy, en nuestra sección de ECO, como siempre la tenemos a nuestra querida diseñadora Flor de un Ranchito. Ella, en esta oportunidad, nos va a contar cómo crear un estilo boho chic. Así que, si te gusta este estilo y no sabes por dónde empezar, mira esta nota que te va a servir. Hola, soy Florencia Morales, decoradora de interiores, dueña de un ranchito, fábrica de objetos. Y bienvenidos a la sección de ECO, de Arquitectura en Primer Plano. Si no te sentís identificada con la decoración que hoy tenés en tu hogar, o tal vez tu estilo evolucionó y no estás conforme, esta nota es para vos. Te voy a contar sobre el estilo decorativo que está en tendencia. Es el boho chic y, además, voy a decirte cómo hacer para poder implementarlo en tu hogar. El estilo boho chic es una decoración bastante libre y no se rige por patrones. Entonces, podemos generar una gran mezcla de estilos en un solo lugar. Es bastante ecléctico. Particularmente, considero que existen dos estilos distintos. Tenemos un boho chic mucho más colorido y uno con tonos más neutros. En ambos casos, los materiales que vamos a utilizar son similares, pero hay pequeños detalles que debemos tener en cuenta. Para comenzar, vamos a hablar de alfombras. Y sí, es así en plural, porque tenemos que colocar varias alfombras. Si vamos a optar por un estilo más colorido, vamos a colocar alfombras de distintos colores y con distintas tramas y dibujos. En cambio, si vamos a tener un estilo boho chic más tranquilo, vamos a utilizar el mismo tono en todas las alfombras, pero podemos jugar acá con las distintas tramas y colores. Para un mismo ambiente, vamos a utilizar dos o tres estilos de alfombra. Las podemos superponer, pero estas nos van a sectorizar un solo espacio. Otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta para lograr este estilo es el color del soporte que vamos a utilizar. Primero, ¿qué es el soporte? El soporte es todo aquello que está detrás de la decoración. Por ejemplo, las paredes, los paneles, divisores, podemos también utilizar soportes que sean bibliotecas grandes. Siempre tienen que ser todas de un mismo color. Y en lo posible, que sea neutro. Ya que lo que vamos a distinguir en este estilo son todos aquellos detalles y accesorios coloridos. Y en el caso de que nuestro estilo boho chic sea el más apagado en colores tranquilos, lo que van a resaltar acá son todas aquellas piezas que tengan textura. Los muebles son los protagonistas de este estilo. Por lo general son muebles grandes que tienen una textura de maderas lavadas, que pueden estar con un aspecto más antiguo, más viejo. Podemos generarlos o pueden ser bien muebles antiguos. Estos nos van a generar un gran foco visual y un buen soporte para más elementos que sean distinguidos. Otra cosa que no nos pueden faltar son almohadones y más almohadones. Estos nunca parecen estar de sobra en este estilo. Pueden ir acomodados arriba de los sillones, pueden ir en el suelo, arriba de las alfombras. O también podemos utilizar los puffs. Estos puffs pueden ser de distintos materiales que también acompañan a generar distintas texturas. Por ejemplo, los puffs de cuero, como los podemos ver acá. Los objetos étnicos de distintas culturas, con distintos colores y alturas, nos van a generar una textura y un gran foco visual. No tengamos miedos de mezclarlos, ya que de esto se nutre este estilo. Por último, pero no menos importante, no debemos olvidarnos de incorporar objetos que sean de fibras naturales, como por ejemplo los puffs de cuero, que ya los habíamos mencionado, grandes bancos de maderas naturales, alfombras, también pueden ser de yute o de cigrass, que es un material muy resistente a los cambios de clima. Objetos de cerámica o de cristal, que pueden ser jarrones, para poder incorporar allí distintas ramas y flores secas, como por ejemplo las colas de zorro, que en esta época vienen muy bien. También podemos colocar plantas vivas, naturales, que sean colgantes o que estén en macetas en distintas alturas. Nos van a generar profundidad en el espacio. Podemos colocar distintas obras de arte, pintadas ya sean de artistas locales o también podemos buscar en la web distintos tutoriales para poder generarlas nosotros mismos y ahí vamos a tener piezas únicas o piezas pequeñas hechas de macramé que podemos colgar y así generar una composición en el espacio que nos va a dar la elegancia y distinción que tiene este estilo tan particular. En fin, vamos a sumar todas aquellas cosas que nos gusten, que nos relajen, que sean naturales, que sean tranquilas, en colores neutros o en colores vibrantes y este estilo lo bueno que tiene es que podemos jugar tanto con él que incluso podemos incorporar una hamaca, sea de madera o sea de tela o macramé, en nuestro living. Resumiendo, tenemos muchas alfombras, muchos almohadones, objetos naturales, tenemos flores secas que nos evoquen a la naturaleza tanto viva como naturaleza muerta. Esto va a hacer que perdure mucho en el tiempo. También tenemos una gran predominancia de la madera en sus tonos naturales, las maderas curtidas, viejas, tenemos el cuero también muy presente. Todas aquellas cosas que sean de líneas simples pero muy elegantes. Sumemos objetos, juguemos con los colores y las texturas y animémonos a este estilo decorativo que tanto nos gusta. Espero que les haya servido todos estos tips, que puedan aplicarlo. Cualquier duda o consulta que tengan pueden escribirme a mi Instagram, unranchitoflorencia. No olviden suscribirse y compartir nuestro contenido en el canal de YouTube Arquitectura en Primer Plano. Gracias por llegar al final de este video. Recordá compartirlo, darle me gusta y suscribirte haciendo clic en el logo de acá abajo.